Estas son medidas, digamos, para aplicar lo que se denomina la economía de estabilizadores automáticos, digamos, ¿no? Cuando uno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, lo que hace el Gobierno Nacional es inyectar poder de compra en los ciudadanos, de tal manera de impulsar toda la actividad económica, que de hecho está mejorando, porque la capacidad industrial, después de 12 meses de estar manteniéndose constante en la última medición que salió ayer. Ayer salió el 11 de agosto, salió la última medición y la capacidad industrial instalada mejoró después de 12 meses de estar atenuado. Y esto es muy bueno, este crédito cero, porque le va a permitir a los monotributistas tener un crédito entre 90 y 150 mil pesos, que lo van a poder devolver, es decir, la categoría A va a tener 90 mil pesos, luego 120 mil, la B y 150 mil a posteriores. Pero tiene una gran ventaja, va a poder entrar en la página de la AFIP, va a entrar con su clave fiscal, va a mirar si está en condiciones. Obviamente no tiene que ser un deudor del Banco Central de la República Argentina, sino tiene que tener una deuda en categoría 3, 4, 5 o 6, que son las categorías donde ya está en una situación judicial, y va a tener que informar, obviamente, en qué banco pere una tarjeta de crédito, y la Nación, a través del Ministerio de Producción, le va a depositar este monto. Lo muy bueno es que esto tiene seis meses de desgracia, supongamos yo lo pido en septiembre, durante los seis primeros meses no lo voy a devolver, luego voy a devolver en 12 cuotas sin interés. Es muy importante, considerando que tenemos previsto una inflación del orden del 43-45%, devolver un crédito de esta manera, un crédito directo en mi tarjeta de crédito para aquel que lo saca, y devolverlo en 18 meses, porque sumemos los seis primeros desgracia y luego comienza a devolver. Es muy importante para capital de trabajo, para el pequeño monotributista, o para cancelar alguna deuda que él, a su vez, pudiera tener. Así que es muy relevante, digamos, ¿no? Lo importante es aclarar que mencionaste ahí, que va a haber ciertas restricciones. Por ejemplo, no tengo ese deudor del Banco Central, como mencioné recién, categoría 3, 4, 5, 6. Si yo tengo un crédito pendiente del monotributo y estoy en deuda, estoy moroso porque no lo pude pagar, al sacar este nuevo crédito se me va a descontar lo que estoy debiendo y me quedará remanente. Y también tiene algo que es muy importante, la restricción para que yo, si sacara este sistema, este crédito a tasa cero, no vaya al mercado de divisas a comprar divisas o estar operando en el mercado externo, porque lo que se busca justamente es que este dinero que el gobierno nacional entrega a los monotributistas en forma de crédito, quede dentro del país. Y además esto me parece muy importante, lo que mencionaste recién, es que esto se viene a sumar a la batería de beneficios para que uno pueda comprar cosas. Por ejemplo, ahora 12, ahora 18, ahora 24, ahora 30, que vamos a poder comprar hasta en 30 cuotas con una tasa de interés muy baja, siempre de productos argentinos, lo que se busca es reactivar la economía. Nosotros necesitamos que la economía vuelva a girar, porque si logramos que gire la economía va a haber una mayor recaudación y también va a haber mayor empleo, porque lo que se busca también es disminuir el empleo negro y disminuir la desocupación. Que a esto tenemos que sumarle también lo que acaba de informar la semana pasada el gobierno nacional, los beneficios para los que toman empleados entre 18 y 26 años. O sea, es una batería de medidas cíclicas o anticíclicas con la finalidad de motorizar la economía. Yo creo que se va a lograr, que ojalá que así sea, porque es el beneficio para todo, para todo el país, digamos. El problema que se planteaba, ahora lo modifica el señor presidente, que me parece que recibió el pedido, el reclamo de muchos sectores, que, por ejemplo, en aquellas actividades estacionales, yo tuve un diálogo con gente de Salta, de Pucuy, gente que toma trabajadores de temporada, no querían ir a trabajar, porque supongamos que un trabajador de temporada de tres meses, yo le decía que venga a trabajar en mi cosecha, o venga a hacer una actividad rural, y él me decía que no, porque por tres meses iba a perder el beneficio de todo un año, el beneficio de los tipos, de beneficios de tipos sociales, asignaciones, que eran todo el año lo perdía por tres meses. Entonces, de esta manera que se logra, que aquel que siempre trabajó, trabajador de temporada, temporario, digamos, trabajador de rural, o en época de cosecha, no va a tener ningún problema, es decir, va a ir a trabajar, va a trabajar en la temporada, y no va a perder el beneficio, eso es muy importante, porque permite que la gente pueda tomar otro empleo. Acá lo que hay que buscar, es que la gente vaya a buscar un empleo, porque yo creo que nadie está contento con ganar un beneficio de 8.000, 9.000 pesos. Quiere un trabajo permanente, pero también peligraba este tipo de beneficio, así que creo que es una medida muy solidaria, es una medida muy racional, y es una medida que también viene a cumplimentar, digamos, el reclamo de los empresarios que tenían este tipo de dificultades. El trabajador no quería perder su beneficio, porque por tres o cuatro meses de un trabajo temporario, de esta manera, puede venir a trabajar, nadie le va a quitar las asignaciones, y favorecemos el empleo en blanco. Recordemos que en la Argentina, tenemos el orden del 43-45% de un núcleo duro de empleo negro, que tenemos que erradicar a lo que debemos sumarle una desocupación también elevada. Así que son todas medidas pro mercado, y bienvenido sea, porque la Argentina necesita salir del estancamiento en el que estamos, también producto de medidas de muchos años, y también producto de esta larga cuarentena que nos afectó no solo a la Argentina, sino también a todo el mundo.